Regresamos con los 10 videos más divertidos del mundo que te pondrán los dedos de punta. ¡Gracias! No, 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 pero qué científica me veo yo, ¿verdad? Ya estamos de vuelta en este espacio que hoy solo dedicamos a la ciencia, al estudio y al perfume de mamú que estoy preparando para que Julián Hirvige caiga rendido a mis pies. Entonces, mientras yo sigo, vamos a seguir con las 10 mejores maneras para sacarse un diente. Veamos el número 7. Quédatelo, Marcelo. Seguimos con la cuenta regresiva de las 10 mejores maneras de sacar un diente con la número 7. Hermano, ¿puedes lanzarme la pelota a la hoja? Bien, ábrelo. ¿Salió? ¡Salió! Supongo que su hermano no puede esperar a que se le afloje el siguiente diente. Una oportunidad como esta no se presenta todos los días. Esa fue la número 7. Es la fórmula científica más importante que hay. Dos partes de hidrógeno, una parte de oxígeno, las mezclamos y a mojarnos de fijo. El encelador perdió agua sobre el hielo seco para que el piso hiciera una entrada dramática. El problema era que no podían ver. Eso es lo que obtienes cuando pones al profesor de ciencias como entrenador de coqui. Las moléculas de agua inestables en la superficie de hielo se mueven caóticamente buscando estabilidad. Pero ni las moléculas de agua, ni este niño encontrarán estabilidad pronto. El agua hidrata, limpia, diluye y lo más importante, mantiene a raya a las hermanas. Llegamos a la número 6 en la cuenta regresiva de las 10 mejores maneras de sacar un diente. ¿Estás lista? Tienes que sostenerlo. Esos frascos grandes de vitaminas no solo son buenos para mantener la buena salud. Sí, está amarrado el diente. Solo tienes que dejar caer el frasco. Deja caer el frasco y te sacará el diente. ¡Vamos! ¡No te asustes! ¡Me da miedo! ¡Oh! ¿Salió el diente? ¡Bien! ¡Mala! Vitaminas, una maravilla científica en más de una forma. ¡Eso, bebé! ¡Muéstame! ¡Sí! Y ahora un consejo de la ciencia en los 10 videos más divertidos del mundo. Nunca pongan un huevo en el microondas. ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Estamos a mitad de camino en la cuenta regresiva de las 10 mejores maneras de sacar un diente. ¡Saltaremos un diente con una pistola de juguete! Tyler, ¡vamos! ¡Entro! ¡El diente salió! ¡Salió! ¡Ahí está! ¡Sí está mi diente! ¿Te dolió? ¡No! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Esa fue la número 5! ¡No tenía miedo! ¡No tenía miedo! ¡Es la peor pesadilla de todos los padres! Despertarse una mañana y que tu adorado hijo se crea un robot. ¡Que el cielo nos ayude a todos! ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! Esperaban que solo fuera un lapsus. ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Bien! ¡Soy un robot! ¡Ahhh! ¡No tenía miedo! ¡Soy un robot! ¡Si! ¡Soy un robot! ¡It doesn't burn us! ¡Esss! ¡Viva! 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 ¡Pero tres meses después, seguía en lo mismo! ¡Aj항 va! ¡Presmes! ¡Viva! 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 ¡Y se estaba poniendo peor! ¡Viva! 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 su hermanito esperaba que lo superara viva 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 los expertos dicen que no hay que tratar diferente a su hijo robot que siga con la rutina de todos los días recuerde que sigue siendo el mismo hijo adorado que siempre ha tenido la única diferencia es que piensa que es un robot ¿Estás bien, Robot Roy? Sí, tener un hijo que piense que es un robot a veces puede ser complicado ¿Pero acaso todos los niños no tienen momentos complicados? Nadie dijo que ser padre era fácil Tal vez te veas tentado a tomar acciones dramáticas para controlarlo Sim, este es tu castigo por ser Sim Pero rara vez funciona ¿Pareces un robot? Sí ¿Cómo se va con eso? Bien Puede ser difícil, pero déjenlo seguir con su rutina diaria como siempre Antes que el problema del robot aumente Y no olvides enfragarlos Hora de acostarse Soy un robot, y ahora en este momento me voy a ir acostada a dormir ¿Y si despiertas un día y escuchas este horrible sonido? Nada de pánico, tal vez no sea un lapsus Pero si no lo es, mira por el lado positivo Roba, 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 roba ¿Quién es tu propio robot? Y no todos pueden decir eso Roba, 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 roba Llegamos a la número 4 en la cuesta regresiva de las 10 mejores maneras de sacar un diente El cohete está en posición El hilo está bien alineado Y amarrado al diente Hola, Joey Recibe algunas instrucciones de último minuto y tenemos permiso para despegar 5, 4, 3, 2, 1 Despegue exitoso Y extracción de diente Esa fue la número 4 Desde el comienzo del tiempo hemos querido ir más rápido y más bien Incluso usados por un poder magnífico Y cada vez se pone mejor ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Y es mucho más barato que un dentista Y esa fue la número 3 Estamos en la penúltima en la lista de las 10 mejores maneras de sacar un diente Vamos con la número 2 Muy bien Ava se dormía abrazando al señor Wonkos todas las noches durante 7 años Muy bien Y ahora el señor Wonkos se irá Y se llevará su diente con él Pero tienes que empezar a contar Cuenta regresiva 17, 16, 15, 15, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Lo hiciste? Sí ¿Lo hiciste? Lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! Ella no parece feliz Bien hecho, señor Wonkos Bien, cariño, tranquila ¿Estás contenta o triste? Estoy feliz El señor Wonkos fue la número 3 Cuando regresemos Lo tengo, lo tengo Lo tenía En el blanco Los peligros de la curiosidad Y revelaremos la mejor manera para sacar un diente Cuando volvamos con los 10 videos más divertidos del mundo Regis y ganas